...de peso. Y hoy se lanza la nueva serie de libros titulada Buena Salud, la cual trata sobre temas relacionados a la salud del corazón y la diabetes. Los libros fueron escritos por la doctora Jane Delgado, presidente y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. Esta serie de libros es la primera dedicada a las experiencias de salud de los hispanos en los Estados Unidos y los libros se pueden adquirir en la mayoría de las bibliotecas y por supuesto en la Internet. Y continuamos con las...